Aquí estamos un día más con toda la gente, un poquito de desahogo y de reflexión. ¿Verdad, Pimpinero? ¿Cuántos años llevamos? Voy a mirar el tiempo. Venga. Bienvenidos a Borja de Capone Academy un día más aquí con toda la gente. Con este... ¡Ay! Con este sacrificio tan grande, que es lo que mucha gente pues no sabe. Yo lo tengo que volver a repetir. Llevo muchos años... ¡Venga, rojo, no! No, vamos, estate quietito. Llevamos muchos años con... Llevo muchos años con los perros. Llevo muchos años... ¡Oye, vale! ¿Quieres entrar en plano sí o no? ¿O aquí o allí? Tantísimos años, estudio de campo de evidencia empírica. Tanto sacrificio día y noche, sin parar. Primavera, verano, otoño, inviernos durísimos. Yo solo, luchando con el canal de YouTube. Llevamos casi cinco años con el canal. Más de 300 vídeos. De todo tipo. Más bonitos, mejores, clean day, sin clean day. En cuanto hago un vídeo hablando de la tele, surge la magia, ¿no? Porque al final, como en tantos vídeos he dicho, se ha quedado impregnado en vuestras mentes el Borja Caponi de malas pulgas. Cuando me llama la gente como último recurso, en el ultimátum con su perro, desesperados, me preguntan por bahía, por ciclón. Y yo les digo, este programa hace mucho tiempo. Yo ya tengo, voy a hacer 48, 49 años ahora, este mes. Y llevo muchos años con un sacrificio bestial, sin ayuda de apenas casi nadie. Dando mi vida por estos animales. Esto no es Walt Disney, amigos. Viendo el destrozo que se está haciendo, además, a tantísimos perros. Y luego toda la corriente de que me meto tanto. No es que me meta tanto, es que realmente es lo que hay, ¿no? Es fácil de entender. El instrumento amplifica el instinto de caza, el que crea anclaje de ojos. Hay más que decir. Hay que aprender a construir, a crear los limitantes, saber lo malo que pueden llegar a ser los sobrecondicionantes, estimulantes, excitantes para estos animales. Es lo que, la corriente que siempre se ve. Entonces, aquí hay dos historietas, ¿no? Mi vida personal y lo que ha creado este programa, y haber malas pulgas, y haber salido en televisión, con mi persona. Toda la gente que me llama, como la gente que me llama para contarme que no puedo más con su perro, porque la mitad de las llamadas son de autentidad, desesperación, lo que a nivel personal, a nivel laboral, ha creado mi vida. A mí la gente no me llama como a una empresa de adiestramiento normal. Es como talleres Paco, talleres Juan, talleres Pedro, adiestramiento no sé cuánto, adiestramiento no sé qué. La gente llama a un adiestrador sin saber lo que hace, mira la referencia, como si fuera un restaurante, como si fuera un taller de coches, y la diferencia conmigo es que a mí me llaman en el ultimátum. Bueno, vamos a ver si el de la tele este nos da la solución. Siempre igual. O mucha gente dice, bah, ese es famoso, ese ni te coge el teléfono. Amigos y amigas, ya no sé cómo decirlo. Seguimos con el vídeo. Importante, la intención de lo que le estás transmitiendo al perro. Usted se ha quedado aquí, ¿no? Al sol, ¿no? Al sol, etcétera. Muy bien. Y te voy a meter a dormir la siesta, que ya son las dos y media, tres de la tarde, casi van a ser. Vente por aquí, ven. Están todos los Dalton ya, nosotros durmiendo la siesta. Vamos por Narnia. Y, mira, aquí es donde llego los fonditos. Y aquí las nominadas. ¡Vamos a comer! Bueno, pero suelta la piedra antes, ¿eh? Muy bien. Venga, vamos a comer por allí. ¡Oye, oye, oye, loco! ¿Qué quiere? ¡Ay! Que te da mucha alegría. Ven aquí, ven aquí. ¿Cuánta alegría te da? Es muy importante no poner nerviosos a los animales. Pero, si tú les conoces ya bien, puedes tener un ritual así de... ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, bebito! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ay, que es que me pega! ¡Que no me desespero! ¡No! Esto es por culpa tuya, Juanjo. Juanjo, cuando te vea te doy. ¡Ya me iba a hacer algo! ¡Hola, amigo! ¡Aquí está! ¿Quién es este? Oye, novia. ¿Quién es este? ¿Quién ha venido a verlo? ¡Muy bien, tío! La otra vez, lo trajimos con Bozal, de primera. Es verdad, es verdad. ¡Y a tu novia esta, con esta, que te va a dar cañita! ¡Muy bien! ¡Tenemos preparado ahí la habitación! ¡Bien, Sonic! ¡Bien! ¡Bien! Y ahora me voy a sentar ahí, como relax. En el día de hoy, empezamos, Sonic, con el gran Bozal Capone. ¡Se queda aquí con vosotros! ¡Yo mi medallaje! ¡Aparcamos a Sonic aquí, está en buenas manos! ¡Y ningún perro se cae con los delitos! ¡Esto no es una necesidad! ¡Solo, jugado lo que me parece! ¡Sí, nada! ¡Esto es algo especial! ¡Esto es algo especial! ¡Cuando te veas hace araño! ¡Espérate ahí! ¡No, ven aquí! ¡Ves! Si estamos muy motivados, se motiva demasiado. Por eso no se le puede motivar demasiado. Estéte quietito, estéte quietito, a ver si se lleva ya esto. Siéntete ahí, siéntese ahí. No me gusta la obediencia. Y cuando huela, no es obediencia. Es naturalidad. Ahora te abro. Ahora te abro. Para comer, lobo azul. El mejor pienso del mundo. ¿Veis qué le condiciona? La mano aquí. Todo lo condiciona. Vamos, tranquilo. Ahora, cuando se tranquiliza, hay que aprender la cabeza del perro. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡A tomar lobo azulito! Código Borja 10. ¡Vente para allá! ¡Vente para allá! Código Borja 10. 10% de descuento en tu pedido online. ¿Qué quieres que es un cabronazo? ¿Qué quieres ahí? ¿Qué quieres ahí? Venga, que estás en tu habitación como un rey. ¡Como un rey! Ahora te pongo. En la mayoría de los casos, cuando compramos un pienso, estamos pagando la publicidad. En Pienso Esloba Azul nos encargamos de la calidad. Además, es un pienso sin cereales. Ya sabemos que los hidratos de carbono pueden crear un índice glucémico en los perros muy alto. Y pueden llegar a engordar. Con Pienso Esloba Azul tendrás la perfección de todos sus nutrientes sin hidratos de carbono. El animal es carnívoro. Así que te recomiendo Pienso Esloba Azul. Además, hay un montón de variedades de salmón, de buey, para todos los gustos. Métete en la página www.piensoeslobaazul.com Y si pones en descuento, Borja 10, tendrás un 10% de descuento. Y ahora le voy a poner la comida a mis perros. Pienso Esloba Azul. Porque si no fuese el mejor pienso del mundo... ¡Ven aquí, Nene! Es que no te lo iba a recomendar. Pienso Esloba Azul. El mejor pienso del mundo. Bueno, amigos, buenos días. O grabo así un videíto natural tipo Frank. Tipo Frank Cuesta. Un abrazo, Frank, a ver si algún día nos conocemos y hablamos de animales. A ver, este es el perro de mi amigo Juanjo. A ver, la voy a dejar en la jaula gigante del ausente. Ven aquí, ven. ¿Por qué es tan bruto? Ven aquí, ven, Nene. No, oye, fuera de ahí. Es tan bruto. Vale ya, vale ya. Sí, tiene obsesión con la piedra, con utilizar objeto para sentirse poderoso. Es un perro muy activo, muy nervioso. Vente para arriba, vete. Vete para arriba, vete para allá. ¡Oy! No me desobedezcas, eh. Venga para arriba. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no le tiro la piedra. No le voy a incrementar ya el instinto de perseguir. La coge él solo porque se siente fuerte. Se siente determinante y le muestra a los demás. Mira qué fuerte soy, sin pelea. Aunque la tire, a mí no me condiciona. Tiene un poco de anclaje de ojo porque es su dueño. Es normal. Ahora cada vez lo hace menos. Pues ha quedado un poquito ese anclaje de ojos. Yo no le estoy mirando. Estoy mirando a la izquierda. Estoy mirando allí. Entonces él ya sabe que yo no voy a tirarle la piedra ni hacer algo construyendo un vínculo a partir de que él me mira y luego ocurre algo. Que es lo que se hace en el adiestramiento. Porque no voy a, en el adiestramiento convencional, no voy a realzar la ansiedad de tíramelo, tíramelo, tíramelo. Y, evidentemente, perseguir es cazar. No voy a incrementar el instinto de presa porque eso, aparte, le crea más dominancia porque al perseguirla, al atraparla, se pone más tenso. Y, bueno, ya veis que en otros vídeos está con ellos también, por supuesto, porque como es tan bestia, como es tan bestia, sale a lo loco. Y estos salen corriendo, estos salen corriendo y él, bueno, ahora están aquí tranquiletes, entonces él quiere saludarlos a lo bestia. Entonces es tan fuerte, les embiste, les embiste y les da unas hostias que entonces se enfada a los otros y ya tenemos un poquito el pifostión. Oiga, oiga, no de tantas vueltas, te sé tranquilo, eh. Esté sé tranquilito. Pues jam it, jam it, jam it, and I hope you like jam it too. Jam's about my pride and the truth I cannot hide, to keep you satisfied. True love that now exists, is the love I can't resist, so jam by my time. No, no.